Música Hay días que simplemente me visto de gris y las flores se marchitan en mi jardín Ataques de pánico escénico con un palpito frenético me obligan a conversar con mi redimir No estoy tan seguro si buena persona soy pero si me arrepiento de muchos pasos que doy Miles de escritos sin sentido escribo y ahí hay lugar para el dolor que no me deja dormir tranquilo Quisiera cantarle al viento y que él me escuche, que las siete notas tengan remanente a tu color Hoy más que nunca deseo mirarte a los ojos y decirte todo está bien, ya pasó Una cuerda imaginaria me está asfixiando, las coordenadas de ese calor me quedan de paso Y el radiante sendero infinito me está llamando, pero el límite me está reclamando Gloria al impetus que me acompaña, odio el orgullo que me separa Amor a la gente que me rodea, ideas y consejos para la gente doble cara Gloria al impetus que me acompaña, odio el orgullo que me separa Amor a la gente que me rodea, ideas y consejos para la gente doble cara Me dejé pisar la cara muchas veces, para ayudar a quien no se lo merece Esta mano amiga que siente, lo que muchos no quieren sentir por verse decente Y lógico incoherente, matar mi fuego interior y crear un eucalipto Por lo menos sé que ahí dentro hay un ser vivo Tuve depresión pero me siento tranquilo y mírenme todavía no estoy dormido Sosiego vestido de foto que reluce su belleza y en ella está mi trono Pero en ese delicado labio y en esa carga de oro se encuentra mi lujuria y mi pasión real por todo Mi pasión real por todo Mi pasión real por todo Son mi pasión real por todo Son real por todo Gloria al impetus que me acompaña, odio el orgullo que me separa Amor a la gente que me rodea, ideas y consejos para la gente doble cara Gloria al impetus que me acompaña, odio el orgullo que me separa Amor a la gente que me rodea, ideas y consejos para la gente doble cara Amor a la gente doble cara Amor a la gente que me rodea, ideas y consejos para la gente doble cara Amor a la gente que me rodea, ideas y combine conexiones para la gente doble cara Amor a la gente que me rodea, ideas y cosejos para la gente Amor a la gente que rodea, ideas y cosejos para la gente